Hoy me voy de mi país a buscarme una fortuna Dejando a mi viejos atrás, va y va viendo la amargura Dejando a mi viejos atrás, va y va viendo la amargura Voy subiendo en el avión, recordando los momentos Que viví en mi región, los llevo conmigo adentro Que viví en mi región, los llevo conmigo adentro Pensando en el dejo, cuando conmigo adentro Tratando y averiando, como vivir mi región Soñando por montañas, un cerro y un montaña Siento que voy a regreso, ya quiero volverte a ver Siento que voy a regreso, ya quiero volverte a ver ¡Gracias! Con mi canto y mi mochila, construyo mi nueva vida En una tierra alemana, con esfuerzo y muchas ganas En una tierra alemana, con esfuerzo y muchas ganas De viajeros y guerreros, construyo mi gran saldo Es el que construye sueños, que llevan contigo adentro Es el que construye sueños, que llevan contigo adentro Pensando en el dejo, cuando conmigo adentro Tratando y averiando, como vivir mi región Soñando por montañas, un cerro y un montaña Siento que no tengo control, me quiero volver a ver Siento que no tengo control, me quiero volver a ver ¡Suscríbete al canal!